Hola amigos, en esta ocasión les traigo este espectacular juego de la NES, Donkey Kong 3, que es una secuela de los videojuegos Donkey Kong y Donkey Kong Jr. creada por Shigeru Miyamoto para Nintendo Entertainment System, más conocida como la NES. En esta ocasión el jugador maneja al primo de Mario Bros. llamado Stanley con un insecticida en aerosol, mientras que Donkey Kong está subido a dos ramas de un árbol, de la que cuelgan dos colmenas, de donde salen constantemente abejas. Cuando se rocía el insecticida debajo de Donkey Kong, Donkey Kong sube y si llega al extremo de la rama, los paneles caen y el jugador pasa al siguiente nivel. Las abejas que salen del panal atacan y se pueden matar con el insecticida, pero si los rocía a Donkey Kong, él vuelve a subir. Otro obstáculo es que en las ramas pasan gusanos que el insecticida no mata, pero los detiene. Cada tres niveles aproximadamente aparece un power-up en forma de insecticida, que al rociar sobre él se dispara a los paneles más poderosos, que hacen subir a Donkey Kong en pocas rociadas. También existen cinco flores que se deben cuidar porque las abejas las toman y se las llevan. Y si se las llevan todas, el jugador pierde una vida. Y si se llevan una o varias, no se pueden recuperar. Por cada flor que se conserve, habrá más puntos. Los niveles son todos distintos, aunque todos tienen la misma mecánica de juego descrita anteriormente. El reto consiste en alcanzar más niveles o hacer más puntos. El tiempo también se agota. Si se pasa el nivel más rápido, se ganan más puntos. Estos primeros niveles son un poco fáciles. Solo es cuestión de hacer subir a... Vamos, vamos en serio. Bueno, estos primeros niveles son fáciles. Cuestión de hacer subir a Donkey Kong. Esto te ayuda también. Y una vez que sube por completo, caen los panales. Hay que proteger también las flores que están abajo. A ver, este segundo nivel. Esto sí es puntaje perfecto. Directamente le damos a Donkey Kong. Y no tiene la posibilidad. Las abejas de llegar. No le da el tiempo. A ver, el tercer nivel. Creo que también se puede hacer puntaje perfecto. Solamente disparándole a Donkey Kong. Ahí está. El cuarto ya es un poco más difícil. Dicen que el personaje es primo de Mario. Se llama Stanley. Bueno, en este caso está más difícil. Hay que tratar de no... Esta abeja más grande que se volvió ahora verde. Se dispara. Una vez que le... A ver si podemos pasar este nivel. Vamos a darle a Donkey Kong todo lo que se pueda. Oh. Las abejas cuando llegan abajo llevan la flor. Y empiezan a... Empiezan a tirar unas flechas. Bueno, vamos a probar de nuevo. A ver si pasamos el nivel 4. El primer nivel. De esta forma. Tenía que agarrar el aerosol que se cayó ahí abajo. O sea, el insecticida. No sé si es el aerosol o el fumigador creo que es. Ahí está. Y con este sí. Ahí está. El segundo. Hacemos puntaje perfecto. Creo que sí. El segundo y tercero. A ver, a ver. Directo vamos a Donkey Kong. Estos gusanos que vienen también por las ramas. Lo que hacen es... Eustaculizar para que no puedas... Dispararle a Donkey Kong. Y se paralizan cuando... Le disparas, pero después vuelven a... A... Esta abeja más grande que... Al que le di... Al matarle se dispara. Acá vamos a agarrar esto. Vamos a llegar a darle directo a... Ahí está. Creo que viene ahora la parte difícil. Un poco más difícil que el resto. A ver... A ver... No no... No. Guau. Ahí es que... Que suba. Ahí está. Pasamos. Bueno, la primera que llego hasta acá. Vamos a probar el siguiente nivel. creo que esto hacemos directamente directamente a Donkey Kong que no baja tan rápido ahí vemos que Donkey Kong no sube porque estos gusanos están tapando la... ahora sí puedo... ahí están tapando Donkey Kong no debe bajar ahí está ahora va a tratar de bajar está difícil con los gusanos tapando ahí la visual a ver si podemos hacer a ver si la atajamos a los gusanos antes dejamos que pasen y continuamos creo que así sí sí ahí creo que llegamos bueno el truco está en dejar pasar los gusanos o atajar antes que lleguen al... eh... debajo de Donkey Kong para que no tapen la... la visual ya creo que vamos directo a esto a ver... a ver... a ver... a ver... ah... casi casi y bueno amigos este ha sido el juego de hoy estamos recorriendo por todo el catálogo de la Nintendo ya vamos unos cuantos juegos queremos recorrer todo el catálogo y tener ahí disponible en el canal para que cualquiera pueda venir a... a ver los diferentes juegos que nos dejó la Nintendo en este caso la NES la Famicom creo que tiene un poco más de 700 juegos en total oficiales y luego también están los juegos creados por otras empresas y también aficionados que crearon juegos auténticos y también algunos hacks que también vamos a ir viendo en los siguientes videos así que suscríbanse déjenme ahí sus comentarios y nos vemos en el próximo video